Buenas tardes, aquí estamos en agradecimiento al premio que nos otorgó la Sociedad Filarmónica y en correspondencia con la invitación también que nos plantearon para poder hablar de la escuela y del legado cultural de los violeros zaragozanos. Tenemos la suerte de tener aquí a Miguel Bonal, que es un intérprete gigantesco, está teniendo muchísimo reconocimiento internacional y también aquí en España, sobre todo el desarrollo que están llevando con su aprendizaje, que ya diríamos que se puede dar por concluido, aunque él todavía se ha empeñado en sus másteres y esas cosas, pero bueno, ahora todo el mundo puede comprobar que es un verdadero maestro. Y bueno, va a interpretar aquí un repertorio muy variado de Viola da Gamba. Miguel es joven zaragozano, estudió con el profesor Fernando Marín, de Conservatorio Profesional de Zaragoza, que fue al musicuratorio superior, y nos une una estrecha amistad, porque además la Viola es hija mía también. Vale, entonces, Miguel y su Viola para mí son dos seres muy entrañables. Bueno, pues estoy muy feliz de poder tocar hoy aquí y de poder compartir este concepto de conferencia con Javier Martínez, que fue la persona que realizó este instrumento tan bonito que suena también, que es una viola da Gamba, un modelo inglés, Henry Yeich, del año 1624, y bueno, podéis observar lo bonita que es. Voy a interpretar música alemana y un compositor austriaco. Este compositor con el que comenzaré es Karl Friedrich Havel y comenzaré tocando una arpeggiata recogida en su manuscrito de Arexel y terminaré con la suite número 2 para violonchelo de Johann Sebastian Bach, interpretada con la viola da Gamba. Espero que disfruten. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.